¡Suscríbete! Vamos a ver si de una vez terminamos con este proyecto. Como les expliqué anteriormente, ya cambiamos todos los condensadores. Ya hicimos una limpieza general. Ya instalé los tubos. Vamos a mostrarlo. El tubo de potencia. Y los otros tubos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y este pequeñito. Siete tubos. ¿Ve? Entonces ya pusimos los tubos. Hemos avanzado con todas las conexiones de los condensadores, los cambios. Hemos revisado la cablería. Yo creo que hemos hecho bastantes detalles. No veo nada que nos haya fallado. Entonces lo que vamos a ver ahora es... Vamos a arrancarlo con un... Variac. O sea, un condensador variable. Vamos a meterle... Vamos a ir metiéndole potencia de a pocos. Para ver qué pasa. No voy a hacer que salga... Salga humo, salga algo... Algo que esté cruzado. Bueno, entonces vamos a iniciar con... Perdón, este es 220. Vamos a 80 voltios. Tengo 87 voltios. Todo está apagado. Ahora, este radio prende extrañamente con... Vamos a ver... Extrañamente prende con este... Con este botón... Encima, a ver... Ya, este botón encima. Ahora sí está aparentemente prendido. Efectivamente. Si ustedes ven, ya hay luz en la bombilla aquí. Ya hay energía. Buen síntoma. Ahora veamos los tubos. Si alguno de ellos... Prende. Recuerden que estamos con el Vadia con... 85 voltios. Acá sí. Acá se ve... Ligeramente... El cátodo prendido. Estos no... Como son de metal... Este todavía no se ve. Este tampoco. Entonces... Y por la parte delantera... Vamos a revisar... Por la parte inferior... Por la parte inferior... Que no haya ningún... Ninguna señal de humo. Vemos bien. No vemos ningún síntoma de... De recalentamiento ni nada. Vemos los foquitos prendidos. El parlante no suena. El parlante no suena nada. Lo he puesto acá encima. Acuérdense que el parlante... Hace la conexión... Y es el filtro... Una de las bobinitas... Es el filtro de... De... Rectificador. Entonces... Este sí ya vemos que está prendido. Este ya está tibio. Este también. Entonces vamos para adelante... Con mayor carga... Y... Vamos a ir hasta... 135 voltios. Que tenemos acá se ve... Y a mayor intensidad... Acá también ya prendió... ¿Ven? El otro tubo de... Vidrio ya prendió... Este... Que es el rectificador... No se ve... Lo demás que son metálicos... No se va a apreciar... La luz está más... Más intensa... La luz es leal... No hay este... Ninguna señal de humos... Este cable blanco... Este cable blanco... Por si acaso... El cable blanco... De aquí abajo... No se ve... Pero... Este cable... Que está conectado... A la parte de abajo... De la antena... Que le he conectado... A la parte... Posterior de la... De la ventana... De la ventana... El sintonizador con... Con pería... Bien... Con pería... Ahora... Un poco... Voy a explicarles... Cómo funciona... El sintonizador con botones... Y con pería... Este botón... Este pulsador... Es para prender y apagar... En posición normal... Está prendido... Cuando está pulsado... Está apagado... Estos... Estos... Seis que siguen... Son... Presintonías... De cinco estaciones... De seis estaciones... Y este último es... Para que funcione este... O sea... El dial... Con sintonizador... Con giro... Eliminando estas... Preseleccionadas... Correcto... Entonces... Si esto está pulsado... Funciona... El... Preseleccionador... El... El... Condensador variable... Que al final... Lo que estamos haciendo es... El... El... Condensador variable de aire... Junto con la... Bobina... De antena... Con esta... Importante que entiendan esto... Con la bobina de antena... Que es esta de... De... Atrás... Se ha soltado el... El... No... Con la bobina de antena... Forman un circuito... Que les dije... Que se llamaba circuito tanque... Lo que hace... En la vía real... Es... El circuito tanque... Lo que hace... En la vía real... Es... El circuito tanque... Lo que hace en la vía real... Es... En la vía real... Valdan... Eh... Se dice que está en resonancia... Y cuando está en resonancia... Eh... Es... Un filtro... Pasabandas... Solamente deja pasar... La señal... Que el... Condensador variable... Ha... Preseleccionado... Para cierta frecuencia... ¿No? Entonces, conforme uno gira el dial, va cambiando el capacitor, la resistencia, la reactancia capacitiva va cambiando y al cambiar va escogiendo otra estación porque entra en resonancia con otra frecuencia. ¿Correcto? Entonces lo que hacemos al cambiar y al sintonizar es este circuito tanque, estamos igualando las reactancias inductiva y capacitiva de diferentes capacidades porque acá lo que está variando es solamente el capacitor variable, no está variando la resistencia inductiva. Ahora, si yo aprieto el botón, como les dije, el botón final, el último, desconecto este sintonizador y lo que hago es activar los condensadores que están individualmente conectados con cada uno de estos seis botones. Entonces ya tenemos, en lugar de un dial que va cambiando conforme gira el condensador variable, tenemos un condensador fijo para este y para cada uno de los otros cinco. Entonces tenemos preseleccionados unos circuitos tanques que están cada uno constituido por su condensador más la bobina de entrada, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva asociado a cada uno de estos seis. Entonces tenemos seis estaciones con la bobina, si yo aprieto este último, desconecto, se activa cualquiera de estos y se conecta con el condensador variable. Entonces entra a funcionar el dial de sintonía, la perilla de sintonía, entonces o un sistema o el otro sistema. Este activa a este y cuando está en forma no pulsada, significa que tenemos que activar cualquiera de estos presintonizados. Entonces vamos a ver, primero vamos a seguir, estamos con 134 voltios y no suena, no suena nada. Entonces vamos a ir a 180, a 180 voltios. La luz más intensa, ya escuchan, ya enganchó, ya hay señal de radio. ¿Ven? ¿Ven qué importante trabajar ordenado y no sale humo y ya engrampó? Ahora, estas, ojalá que estén bien preseleccionadas. Vamos a, vamos a, fíjense, ya, se fue, vamos a subir un poquito. Es un problema de antena, pero ya funciona en todas las estaciones por lo que estoy viendo. Y este último, me activa este. Acá hay cuestión de plantina. Y este switch, lo que no entendí nunca para qué sirvió, pero si lo activan. Bueno. Bueno. Voy a terminar de ajustar la antena, armarlo dentro de su caja. Para, con eso se apaga, recuerden, para que tenga mejor conectividad y no esté tan, tan volátil la señal. Entonces, volvemos cuando lo, lo meten en su caja. Bueno, estamos viendo, ya puse la radio dentro del gabinete de madera. Vamos a ver un poco, vamos a acercarnos. El cable amarillo es la antena. Que está conectado al tema de antena. No, acá tiene el número del chasis. 243. 243. 243. G93. Ya están todos los tubos. Acá vemos cuatro. Cuatro. Otro de los tubos. Este tubo de aquí es el rectificador. Y el que está junto al rectificador es el de, el de power, el de potencia. No, si vemos en la parte posterior, superior, le he puesto el tubo del ojo mágico. Ahí se puede apreciar. El parlante también lo hemos puesto. Lo hemos pintado. El cable de poder. Estos son los, la bobina de antena, la bobina de radiofrecuencia, las bobinas de antena radiofrecuencia. Y la oscilación, la osciladora con su transformador, el condensador variable, ¿no? Cada uno respecto a su bobina para hacer el circuito tanque. Las dos bobinas de frecuencia intermedia. Esta es una. Y la otra está aquí atrás. Y estos son dos condensadores electrolíticos, estos que están atrás, que están desconectados. Los dos foquitos de, del dial. El tubo del ojo mágico, que es el 5, el 6U5, el 6U5. Bueno, y este es todo lo que tenemos por, por la parte, por la parte posterior, ¿no? Ahora vamos a, a voltearlo y, y encenderlo. Bueno, finalmente vamos a ver cómo quedó el proyecto. Ya está la radio puesta en su, en su gabinete de madera, enchapado. Recuerdan que le enchapamos el, la parte exterior. Tenemos enchapado toda esta curva en la parte encima. Este es el original. Este es el enchape original. Estas botoneras son las originales. Este es la que hicimos. Un poquito más oscura. Este es el preselector de estaciones. Este es el dial. Este es el ojo mágico que ya está puesto. Vamos a verlo. Y, solamente, cómo funciona, ¿no? Primero vamos a, esto es el, se da cuenta cómo, el volumen. Volumen. Este es el tono. Ven la aguja cómo cambia. Este es el tono. Este es el selector de bandas. Solamente vamos a usar la, la broadcast o la, las frecuencias, este, medias. No, no vamos a usar la short waves porque no, no tengo buena recepción aquí. Este es el dial de micro sintonía. Este es el que se hace con la última perilla. Entonces, perilla de volumen, perilla de tono, preselector de botonera, selector de banda y el dial o el sintonizador. Entonces, como les dije, con el primer botón presionado, está indicándonos que está apagado. ¿No? Cuando esto está al mismo nivel, sale prendido. Entonces, vamos a prenderlo. Recuerdense que, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Estas seis son preselectores de canales que están grabados. Y esta última funciona con, con el sintonizador manual. ¿No? Estas son preselecciones. Este es el sintonizador manual. Entonces, vamos a ponerlo con sintonizador manual. Tражiando este cilindro manual. Aquí está el barico. Phinco central. Sierta prev Alzheimer. Por lo que hayas le concedores el barico carabalado abast Entwicklung. Tres lo que iba al hecho, mostraba parte deое de que serán transparecer sobre el caese. Un ojo mágico que indica que está el ojo mágico sintonizado conforme encontremos sintonía va a cerrar mejor vamos encontrar otra estación 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 otra y último es para sintonía manual otra estación esta es la teoría de tonos que yo sé más limpio, más amudo, más abajo entonces como pueden apreciar el ojo no está completamente cerrado sino está a medias pero ya tenemos la radio recuperada, una lástima que no se escuche bien en la ubicación que he puesto para el video pero verdaderamente lo probé en el taller y tenía muy buena recepción porque hay muy buena señal de antena pero está totalmente en sus funciones recuperado y es un proyecto más este espero les agrade y muy bonito funcionando al 100% gracias gracias y hasta el próximo proyecto gracias